Algo bueno en este sentido para el cliente y es que tampoco te pueden reclamar más de esas cantidades. Si responde hasta 180.000, como decía yo en el ejemplo de antes, no te pueden reclamar más. Entonces es un poco ahí una garantía para el banco y también sirve un poco de garantía para el cliente. Pero es importante saber que esto cuando lo explica el notario, pues poca gente lo entiende. O tengo que decir también que pocos notarios lo explican muy bien. Hay notarios que lo leen directamente y entonces te leen eso y dices tú, bueno, me está leyendo esto y ¿qué tengo que hacer con eso? Nada, no tienes que hacer nada. Tú pagar todos los meses para que no tengas ningún problema. Pero telita con los notarios que no explican las cosas bien.